En unos meses la administración Galán se embarcará en un reto interesante que será realizar un censo robusto de la población habitante de calle. Una misión compleja que parece que dependerá netamente de integración social y planeación distrital. Necesitamos romper esa invisibilidad estadística. Ese es nuestro primer componente y ya lo empezamos a trabajar. Ya lo empezamos a trabajar con la Secretaría Distrital de Planeación y este año vamos a hacer el censo alcalde. Los ciudadanos que han sido caracterizados y vinculados a los distintos programas para población vulnerable se alegran de pensar que aquellos que pasan por un rato complicado en las calles tengan otra oportunidad para mejorar su calidad de vida. Estoy estudiando en la Universidad de La Sabana, en todo Salabú, estoy estudiando maestro de construcción y ingeniería civil. Le doy gracias a todas estas oportunidades. Yo estuve toda mi vida cocinando, lavando, cuidando niños, haciendo de todo. Llegué a estos hogares y volví a mi vida de ocio. Según las cuentas del secretario Angulo, en septiembre iniciarían el proceso para tener el primer consolidado de datos en noviembre que les permita identificar, entre otras cosas, los factores que los llevó a vivir en la calle. Esto ha venido creciendo de manera rápida y acelerada después de la pandemia. En el 2017 se contaron 9.500 habitantes de calle. En 2023 atendimos 13.500 en promedio. Desde ya reconocen que los famosos pagadiarios serán un punto clave en el proceso. La gente que vive en pagadiarios no es visible en las bases de datos, pero todos sabemos dónde están los pagadiarios. Vamos a entrar con instrumentos de focalización a esos inquilinatos tipo pagadiarios. Este sábado se entregó el centro de atención más grande de la historia de la Secretaría de Integración Social en la localidad de Engativá. Allí en agosto empezará a funcionar otra manzana del cuidado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.